Bueno chicos, tenemos hoy aquí otro tuneo, un Mazda RX-7 Y antes de empezar os quiero decir algo bastante importante Estos son tuneos que yo hago porque intento sacar el máximo de velocidad posible Obviamente tengo que cambiarles el motor, ya sé que si le cambias el motor al coche pierde su identidad Hay gente que incluso me ha dicho que les insulto, que se sienten insultados y que se sienten que odian el vídeo Entonces chavales, relajémonos un poco, ¿vale? Es un videojuego, son mis coches, son mis vídeos, los tuneo como yo quiero Y juego como yo quiero, si vosotros queréis tener un RX-7 con el motor de serie, pues en vuestro juego lo hacéis Pero yo lo voy a hacer de esta manera, entonces toda la gente que se sienta insultada, que le ofenda este vídeo De verdad os digo que sinceramente os pasa eso, una de dos, o es que tenéis un problema O dos, no miréis más mis vídeos, ¿vale? Porque yo lo hago para intentar sacar velocidad porque realmente es lo que Coño, por lo que más se busca Entonces bueno, dicho esto, vamos a hacer un tuneo del RX-7 que de hecho es un coche que a mí me encanta Hay un modelo en concreto que lo llevan tuneado de una manera en un videoclip que me flipa Entonces vamos a intentar a ver si podemos asemejarle un poco El único problema que hay es que en este juego, bueno no es un problema Tenemos el RX-7 del 97, ¿vale? Y luego tenemos otro RX-7 que es literalmente el mismo modelo Pero es un RX-7 Spirit R-Type A del 2002 La diferencia, bueno, hay diferencia, lo único que con este se le puede meter body kits Vamos a ver si podemos echarle un vistazo a los dos, ¿vale? Vamos a darle caña a ver a cuánto llega este cochecillo que la verdad es una preciosidad El interior muy bonito, bastante como siempre os digo, simple, sencillo y sin más, vamos, sin dar más vueltas Y otra cosa os tengo que decir, eh, habéis dado más de 5.000 likes en el vídeo de la ruta de la nieve Eso significa que se viene vídeo de drift con volante Lo único que, bueno, pues os lo subiré, si puedo, pasado mañana o mañana o cuando sea Vale, vamos a ir ya para el festival Quinta marcha, vamos en quinta Aunque claro, igual debería haber ido a la autopista Uy, 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 uy Uy, qué bonito, uy, qué bonito Madre mía, vale, voy a hacerme un TP Porque creo que estoy en cuenquísima de la autopista Voy a hacerme un TP, vamos a ver a cuánto llega esto Y le vamos a meter mano Porque hay bastantes cosas para tunear con este coche De hecho, el otro, el otro modelo Lo intenté tunear en streaming Pero no sé por qué Pero me crasheaba el juego y no pude terminar de tunearlo Entonces, bueno, pues lo tengo más o menos a medias Lo que pasa es que hablaremos desde cero, ¿vale? Bueno, de momento 170, no está nada mal Siempre recordaros de que si os gustan este tipo de vídeos Like, suscripción, activa la campanita Y seguir subiendo tuneillos Le está costando, ¿eh? Pero a 200 llegamos Vale, ¿cuánto marca el cuento aquí? 180 Vale, sin problema 205 6 7 8 9 10 Vale, parecía que estaba medio ahogado Pero todavía tenía respiración, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? 250 yo creo que puede llegar, ¿eh? Visto lo visto Yo creo que a 250 puede llegar 240 ya casi Sí, sí, va a llegar, va a llegar, ¿eh? 45 Incluso a más, ¿eh? Incluso hasta... Hostia, no sé si 300, ¿eh? 300 no creo Pero 280 igual sí, ¿eh? Joder, yo pensaba que no, ¿eh? 270 ya Madre mía, ¿cómo se estás tirando el bicho? ¿Cómo se estás tirando el bicho, eh? A 7000 revoluciones por minuto 280 casi Oh, gané un sorteo Muchas gracias Gracias El vídeo de las ruletas, chaval El vídeo de las ruletas lo tengo pendiente Lo sé, lo sé 280 ¿Vale? 280 Y me voy a frenar aquí Porque no quiero pasar por lo del Horizon Arcade este Yo creo que 280, 285 A lo muy mucho Los frenos Mmm... Los frenesillos ahí Ha faltado un poco de... Un poquito de... Vale, vámonos para adentro Porque ya os digo que este tiene bastantes cosas de personalización Incluso tiene hasta body kits Fijaos Vamos a entrar en mejoras y tuneo Mejora personalizada Por lo pronto, bueno, pues tenemos todo esto aquí Pero cuando venimos aquí Mirad, para empezar Tenemos el motor de serie ¿Vale? Luego tenemos el V8 Cuidadito, eh El Turbo Rally Le añade 39 caballos Que tampoco es mucho Pero bueno Este 154 Pero es que aquí tenemos uno que le añade 429 Esto a mí me recuerda un poco No sé si a un Formula 1 o a una moto 429 caballos Es que si le cambias el... Le voy a cambiar el motor ¿Vale? De hecho me habéis dicho hasta que tuneé el coche con el motor de serie Lo puedo hacer, ¿vale? Venga, lo puedo hacer para que no os dé un derrame cerebral a algunos Y luego le cambio el motor ¿Vale? Lo vamos a hacer con el motor original Para que veáis Que os tengo en cuenta todos Doble Turbo de competición Ok Intercooler, ¿vale? Lleva, ahora mismo lleva el motor de serie ¿Vale? No lo he tocado Lleva el de serie Entonces vamos a hacer Que me parece una buena idea, eh Me parece una buena idea comprar el motor de serie Y luego meterle otro Vale, yo creo que aquí deberíamos ponerle Igual esta, ¿no? Deportivos Yo creo que le voy a poner los deportivos Este ¿Vale? Este por aquí Aquí no le voy a tocar nada Rebajamos 200 kilos Y la transmisión Pues le vamos a poner 8,7 Vamos a poner esta de carreras No sé, creo que no le modifica nada tampoco Pero bueno, aquí le vamos a poner de competencia Porque luego romparemos un Tony a un Giri Y las ruedas básicamente Pues yo creo que estas son las mejores S1 ya A tope con la gordura Hostia, las ruedas de atrás son gordísimas, eh Esto para afuera Este coche tiene que ir cargadísimo Vale Y ahora Las llantas también me gustaría cambiarlas Pero aquí tenemos un problema, ¿vale? Porque mirad todo lo que tenemos Fijaos, eh Vale, tenemos Bastantes Diferentes Para choques frontales Aquí tenemos Alerones traseros Cuidado Cuidado Este me gusta muchísimo, eh De hecho se asemeja bastante Al que yo vi en el vídeo O no sé si llevaba o no llevaba Bueno, da igual Vale Todo bien Os lo estoy enseñando un poco por encima Porque os voy a enseñar ahora una barbaridad Una barbaridad Una barbaridad, eh Una barbaridad Mirad esto, chavales ¿Qué cojones es esto? Y cuidado este, eh Pam Mirad este que guapo Este está muy fino, eh Me gusta mucho Pero por lo pronto Le voy a poner Turbo único Esto se... Es que... Ah no, esto no lo voy a tocar Perdón, me he equivocado Vale, le voy a poner Le voy a poner la carrocería a esta Aunque claro Esto, es que esto le rebaja, eh Bueno, da igual Para mí El mejor y el más bonito Es este Creo que es el que se asemeja Es que os lo estoy diciendo Porque estoy acordándome del vídeo Creo que no llevaba alerón Supongo que al inicio del vídeo Os habré puesto una imagen del coche Es una preciosidad el coche A ver Estos me molan Y el capó Yo creo que... Este capó me gusta, eh Vale, lo voy a pintar de color blanco Y le voy a poner, eh Tengo que cambiar las llantas Porque estas llantas A ver, ¿qué llantas le podemos poner? Uy, estas están guapas, eh Me gustan Aunque a ver Estas Uf Vale Vale, yo creo que Igual aquí Unas llantitas así Cromadas Que no se voy a poder Pillar el toque del cromado, eh Estas Estas les quedan guapas, eh Vale, estas son bastante cromadas Me gustan estas, eh Yo creo que le voy a poner estas Efectivamente Le voy a poner estas, ¿vale? Por lo menos provisionalmente Le voy a hacer un pelín más grandes Lo veo bien, me gusta Lo veo bonito Lo voy a pintar en blanco, eh 510 caballos No está mal Luego tenemos el otro motor Para meterle 400 más Casi 1000 Locura 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 Lo voy a pintar de color blanco Aunque hay un montón de diseños También para este coche Vale Vamos a pintarlo Todo de color blanco El capo se le puede pintar negro Igual no sería una mala idea Pintarlo de color negro, eh Lo voy a dejar todo blanco Tal y cual Tal y como va el del vídeo, ¿vale? Es que De verdad Es que me enamoré de ese coche No sé por qué Me flipó Me flipó Vamos a probar de serie A ver cómo zumba este RX-7 Luego le meteremos La modificación del motor nuevo Y luego si da tiempo Probaremos el otro modelo, ¿vale? Uf Tremendo Porsche que lleva este, eh Tremendo Porschecillo Vale Vale, bien, bien, bien Me mola Me gusta, me gusta Me gusta el rollo de este coche Me gusta muchísimo Uf, me flipa Me flipa Uf Me encanta Me encanta Me encanta, chavales Seis marchitas Bien Trescientos ya Cómo cambia, eh Agárrate, agárrate Tres veinte Tres veintiocho Casi tres treinta Uy, las curvas No sé yo, eh Creo que Se tambalea Un pelín esto Bueno, eh Tampoco te creas, eh Vale Dios Dios De milagro Que no la meto, eh Digo, que no lo meto Que no lo meto Que no lo meto Vale Vamos a ver Yo creo que tres cincuenta Puede pillar, eh Tres cincuenta Puede pillar, eh Yo diría que Igual Hasta un poco más Ok Uy, alguna curva Esta, buena curva, eh Una curvita esta, eh Además se está haciendo así de noche En plan En plan Como es que Tengo un vídeo en la cabeza Ya os enseñaré la foto De verdad, brutal Vale, tres treinta Tres cuarenta Hostia, cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que parece que se ahoga Pero que esto sigue tirando, eh Tres cincuenta ya, eh Holy shit, chaval Vale Yo creo que ya a partir de aquí La cosa va a ir Disminuyendo un poco, eh Tres cuarenta y nueve Vale Tres cuarenta y nueve Tres cincuenta Vale De hecho voy a aprovechar A ver que creo que está por aquí La zona de esta de Que es como De street De carreras callejeras Que tiene una iluminación guapísima Que creo a este coche Le puede quedar un fotón aquí Que flipas, eh Vale Trescientos sesenta y uno, eh Cuidadito que se dice pronto, eh Creo que de tres sesenta y uno Ya no pasa No está nada mal, eh No está nada Nada, nada mal, eh Pero nada, nada mal Efectivamente Está aquí Si no conocéis esta zona Es un spot muy bueno Para venir a sacar fotos De hecho De hecho en Me comentó un suscriptor Que igual sería una buena idea Hacer un concurso de fotos Estaría guapo, eh Mirad esta zona, eh Qué bonita es esta zona Para sacar fotos, eh Mirad, metéis el coche aquí A ver Aquí no Igual lo metemos Aquí Y aquí Y aquí se sacan unas fotos Con los reflejos Morados Y azules Que podéis flipar, eh Podéis flipar Increíble Increíble Las fotos Tienen que ser un poco más de noche Porque bueno También se pueden aprovechar Los reflejos De los charcos de agua Pero aquí se sacan unas fotos Que te cagas, eh Que te cagas Vale Hemos metido el motor de serie ya Vamos a ir a meter El motor de El tochísimo El tochísimo Vamos a hacer una cosa Vamos a probar también El otro modelo Pero A topísimo ¿Vale? A ver cuál de los dos da más Yo creo que van a dar Creo que van a dar lo mismo Vale Vamos a meterle ahora El El motor tochísimo A ver Que lo único que creo que tengo que cambiar Es esto, ¿no? Vale Me da 180 caballos más Vale Porque todo lo demás Creo que ya está Ya está incluido, ¿no? Ah, no Debería meterle esto también Vale Al cambiar el motor Se cambia todo Creo que lo demás Ya sí que está todo instalado, ¿no? Esto sí Vale Vale Vale, bien, bien, bien Ok Aunque igual aquí Cambiando la transmisión Me da un poco más No Así está bien Vale Pues lo vamos a dejar así 718 caballos Vale Bien, bien, bien Yo pensaba que eran mil Pero lo he contado mal Porque ya hemos añadido lo otro 361 llegaba al otro Vamos a ver si este llega a 400 Yo creo que sí, ¿eh? Ahora sí que es noche cerrada Cerrada, ¿eh? Vale, vámonos Esto suena Esto suena No sé cómo suena esto, ¿eh? Esto no sé cómo suena Esto no sé cómo suena Vale 340 ya, ¿eh? Joder, chaval Pequeño pero matón, ¿eh? Me mato Me mato Me mato Me mato ¡Oh! Mata truco Últimamente estamos haciendo Mucho coche truco, ¿eh? Uno, bueno, 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 bueno Vaya quemada, tú Vale, yo creo que Uf 390, 380 llega, ¿eh? Manejo un poco Por el arrastre Un poco por el suelo el manejo, ¿eh? Un poco por el suelo Venga, mételo Bien, 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 bien Vale Vamos a ver qué tal Vale, bien, bien, bien 3 Mira cómo sube, mira cómo sube, chaval Buah A ver por dentro Brutal Esta curva es complicada, ¿eh? Y tan complicada Uy, 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 que me voy Uy, 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 que me voy Vale, bien, bien, bien Qué bonito se ve este juego de noche también, ¿eh? Es absolutamente increíble Vamos a ver Ahora se viene el momento Eh... De la verdad 350 360 365 370 Joder Hemos ganado 10 kilómetros por hora más 380 Ya llevamos 20 390 Sí que llega a 400, yo creo, ¿eh? Si no, pa' aquí Viniendo O sea, si no pa' allí Pa' aquí Aunque igual pa' allí también, ¿eh? 390 2 Venga 3 Va a explotar Me va a explotar hasta el ordenador 5 6 7 Sí llega, sí Vamos, sobrao Pam 400 kilómetros por hora, chaval Holy shit, ¿eh? Madre del amor hermoso, tú 402, ¿eh? 402, ¿eh? Madre mía, tú Flipas Mirad qué fotón, chaval O sea, me diréis que esto no es un maldito fotón, tío Mirad los reflejos Es que esta zona es un spot buenísimo Para sacar estas fotos Cuidado que me va a decir que no es de noche, ¿eh? Hombre, ya era hora Gracias por contarme que la fotografía es de noche Te lo agradezco un montón Grande Juego Gracias por prestarme un poco de atención Y darme la razón de vez en cuando Este sitio es increíble, tíos Es que es simplemente Brutal Os lo enseño, bueno, por si no lo conocéis Y queréis sacar fotillas guapas Mirad Mirad Por un lado de color rosa Y por el otro de color azul Buah, es que esto es increíble Esto es increíble Vale, voy a meterle un tuneo de un guiri Ya que estamos aquí Eh... Drift 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 Vale, todos son de drift Igual Probablemente el que llevemos ahora Es de los más tochos A nivel de velocidad Pues sí Pues igual no hace falta Vale, pues me voy a ir con el otro Porque ya que son dos RX7 Me flipa, me flipa Este coche es una locura, ¿eh? Me ha quedado encantado Igual le podría meter un body kit Pues igual sí Pero creo que como está Está tal cual Me gusta a mí, ¿eh? Está tal cual me gusta a mí Vale Ahora literalmente Me voy a subir a este Le añado Eh... Porque es exactamente Más o menos como el otro Ahora me diréis que cambian Bueno, sí Cambiarán algunas cosas Obviamente Igual el exterior cambia Pero estoy comparando La velocidad máxima, ¿vale? Por cierto Han traducido tunes En plan de tuneos Creo que es En melodías Brutal Esto es increíble Rally Legend 374 Aunque no sé si voy a poder 430, chaval Drift Boss 430 ¿En serio? 423 404 A ver el 423 Que no sea Drift Best for Racing Voy a ponerle este Voy a ponerle este Voy a ponerle este El Best for Racing A ver cómo me lo ha dejado, ¿eh? Casi 1000 caballos Creo que eran 900 A ver cómo me lo ha dejado Uff Igual que el otro, ¿eh? Son muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos Aunque, bueno Cuando ya empiezas a mirarlo un poco más No son tan parecidos, ¿eh? Uff, cómo suena este, ¿no? Vale Probablemente el otro Con algún otro motor Pudiera rendir un poco más Puede ser Hoy ha tocado Vídeo nocturno, ¿eh? También está bien de vez en cuando Un videíto nocturno Para ver los coches Como lucen de noche Que no tiene nada que ver Como lucen de día, ¿eh? Uf Yo creo que se lo va a pasar un poco Por la piedra, ¿eh? 3,90 Sí, sí, sí Lo funde este, ¿eh? Este corre más que el otro, ¿eh? Tampoco una barbaridad Pero algo más sí, ¿eh? Igual el otro le podría haber metido Alguna otra modificación Y hubiera corrido más Puede ser Pero bueno Tampoco somos aquí Exquisitos Super exquisitos Super quisquillosos De, oh, no sé qué Bueno Pues así está hecho, ¿vale, chavales? Yo hago estos vídeos Porque disfruto haciéndolos Y muchos de vosotros Los disfrutáis viendo La gente que sea ya Muy exquisita Pues lo siento He intentado respetar hoy El máximo lo que me habéis dicho Os he tenido en cuenta, ¿vale? He primero tuneado con el motor de serie Y luego ya le he cambiado el motor Yo creo que es un punto a favor Que tenéis que tener en cuenta A la hora de dejar Like Suscribíos Activa la campanita Lo dicho Se va a venir pronto Un videíto Haciendo drift Con el volante Se viene también Videíto Eh... Abriendo ruletas Ya que estamos aquí Pues aprovechamos Y tiramos esta Hostia, dame al Mercedes Dame al Mercedes Si me dieras el Mercedes Sería súper, 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 súper Feliz Pues no Pues no me lo ha dado Pues no me lo ha dado Bueno, chavales Pues espero que hayáis disfrutado Me gusta muchísimo El Mazda RX-7 Me gusta más visualmente El otro que este Este me parece demasiado No sé Me gusta más el otro La verdad que creo que La línea del otro Me parece más Más bonita Pero bueno Tenéis un montón de Posibilidades Con estos dos coches Mucha personalización El otro tiene hasta Body kit Y los guiris Hacen unos diseños Que os cagáis Por la pata baja Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo haciendo este vídeo Os mando un besito Y os espero En mi canal principal De reacciones En mi Twitch Y en mi canal También este En Polman Que además de subir Forza Horizon Subo un montón de juegos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!